Resistencias eléctricas. Resistencias eléctricas son estos cilindros cerámicos con líneas de colores que vemos aquí, de los que sale un alambre en cada uno de los extremos. Las resistencias son elementos que dificultan el paso de la corriente a través, permitiendo distribuir adecuadamente las tensiones e intensidades por el circuito. Es decir, si yo pongo una resistencia, cuando la electricidad llega por el alambre hasta el cilindro, lo que hace es frenarla, dificultar el paso de la corriente eléctrica. En el caso de los circuitos electrónicos, el tamaño de la resistencia es muy reducido. Se trata de pequeños cilindros hechos con película de carbón o metal montada en espiral y sobre un aislante y recubrimiento de una capa protectora de cerámica con una capacidad de disipación de calor no superior a un vatio. Sobre el recubrimiento se graban unas bandas de color que indican el valor de la resistencia. Es decir, en las resistencias, como impiden el paso de corriente eléctrica, lógicamente se calientan. Y la envoltura cerámica que tienen, tiene una capacidad de disipar ese calor para que no se calienten en exceso y puedan quemarse. Sus principales funciones son el limitar y regular la cantidad de corriente que circula por un determinado circuito. Y proteger algunos componentes por los que no debe circular una intensidad de corriente elevada. Por ejemplo, vamos a ver los circuitos que tenemos dibujados aquí abajo. Si a una pila de 9 voltios le conectamos directamente una bombilla de 3 voltios, la figura A, para evitar que se funda, podemos poner una resistencia en serie con la bombilla para que se quede con al menos los 6 voltios que le sobran a la bombilla. Así solo llegarán 3 voltios a la bombilla. Es decir, si yo tengo una bombilla de 3 voltios y una pila de 9, la bombilla va a estallar porque le llega más tensión de la que es capaz de soportar. Sin embargo, como la bombilla solo soporta 3 voltios y tenemos 9, poniendo una resistencia de 100 ohmios, por ejemplo, esa resistencia se queda con los 6 voltios que le sobran a la bombilla. Y esos 6 voltios realmente es energía que se pierde ahí en forma de calor y la resistencia. Haciendo un montaje de estos 4 circuitos en Tinker Car, nos damos cuenta de lo siguiente. Fijaros, aquí tengo un circuito con una pila de 9 voltios y una bombilla. No tengo ninguna resistencia y fijaros la intensidad de luz que arroja. Ahora, a la misma bombilla y a la misma pila, le pongo una resistencia de 50 ohmios. Fijaros como ya baja la intensidad de luz que arroja. Si la resistencia que le pongo es de 1000 ohmios, ya casi ni luce. Y fijaros si es de 10.000, la bombilla está casi apagada. Así pues, vemos como la resistencia lo que hace es consumir parte del voltaje que pasa por ella, lo disipa en forma de calor, lo transforma en calor y hace que no circule el resto de tensión por el circuito. Si esta bombilla no soportara una determinada tensión, tendríamos que ponerle delante de dicha bombilla una resistencia para que acumule la tensión sobrante que no es capaz de soportar la bombilla, de forma que la bombilla no se funda. Una vez hemos visto qué son las resistencias y para qué sirven, veamos cómo se pueden conectar, tanto en serie como en paralelo. Si las conectamos en serie, hay que tener en cuenta que la resistencia total que arrojan las tres será la suma de cada una. Es decir, si yo delante de una bombilla pongo estas tres resistencias, ¿cuál es la resistencia total que acumulan? Pues R1 más R2 más R3. Sin embargo, si las resistencias las pongo en paralelo, recordemos que estamos hablando de circuitos en serie, circuitos en paralelo, la resistencia total no será la suma de R1 más R2, sino que tendremos que aplicar esta fórmula, que nos dice que 1 partido la resistencia total será igual a 1 partido R1 más 1 partido R2. Despejamos R y calculamos la resistencia total que arrojaría la suma de estas dos resistencias. Aquí vemos el caso de tres resistencias colocadas en serie. Estas serían las tres resistencias colocadas en serie, cuya resistencia equivalente sería la suma de las tres, R1 más R2 más R3. Y aquí vemos las mismas tres resistencias colocadas en paralelo. De forma que la resistencia equivalente de esas tres resistencias sería 1 partido la resistencia total, sería igual a 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3. Veamos algunos problemas al respecto para entender cómo funciona. Vamos a resolver este problema de resistencia equivalente. Primero, como siempre, seguimos los pasos que hay que dar para resolver los problemas en física. El primer paso es anotar los datos del problema. Leemos el enunciado y vamos anotando. Dice, si tenemos los siguientes circuitos con dos resistencias asociadas en serie y paralelo, en cada uno donde R1 vale 3 ohmios y R2 5 ohmios, calcula la resistencia equivalente de ambos circuitos. Es decir, R1 vale 3 ohmios, R2 5, R1 3, R2 5. Tenemos que calcular la resistencia equivalente. Es decir, procedemos al cálculo de la resistencia equivalente del primer circuito con las dos resistencias en serie. A ver, la fórmula es la siguiente. Resistencia equivalente de un circuito en serie es igual a la suma de su resistencia, es decir, R1 más R2 será igual a 3 más 5, igual a 8 ohmios. Con lo cual, la resistencia equivalente aquí abajo será igual a 8 ohmios. ¿Qué es lo que estamos diciendo con que esa resistencia es equivalente? Lo que queremos decir es que tanto este circuito de aquí abajo como este circuito de aquí arriba funcionan igual. Si el circuito de arriba tiene dos resistencias en serie, una de 3 y otra de 5, funcionará igual que un circuito con una sola resistencia, pero de 8 ohmios. Por eso es equivalente, porque esta resistencia equivale al conjunto de estas dos. Lo mismo queremos hacer con el circuito de las resistencias en paralelo, aunque en este los cálculos son un poco más complicados. Vamos a ver cómo se calculan las resistencias en paralelo. Para el cálculo de las resistencias en paralelo, de la resistencia equivalente, la fórmula es la siguiente. 1 partido resistencia equivalente será igual a 1 partido la resistencia 1, más 1 partido la resistencia 2. Sustituimos y tenemos que esto es igual a 1 partido R1, vale 3, más 1 partido R2, que vale 5. ¿Cómo hago yo los cálculos de las fracciones? Os voy a decir un truquillo. Primero, me coloco las dos rayas de fracción con el símbolo más. Y ahora, hago lo siguiente. Multiplico esta fracción por el denominador de la otra. Arriba y abajo. De forma que 5 por 1 es igual a 5 y 5 por 3 es igual a 15. Y ahora hago lo mismo con esta fracción. La multiplico por el denominador de la otra, es decir, por 3. Sería 3 por 1 es 3, 3 por 5 es 15. Y ahora, como ya tenemos las dos fracciones con el mismo denominador, podemos sumarlas. Es decir, esto será igual a 5 más 3, 8 partido por 15. Conclusión. Tenemos que 1 partido la resistencia equivalente será igual a 8 partido por 15. O lo que es lo mismo, si le damos la vuelta a las dos fracciones, tendremos que resistencia equivalente partido por 1 será igual a 15 partido por 8. De donde deducimos que la resistencia equivalente será igual a 15 entre 8, que da 1,87 5 ohmios. Conclusión. La resistencia equivalente del circuito segundo será 1,87 5 ohmios. Y por tanto, podemos decir que estos dos circuitos funcionarán igual a nivel de resistencias si lo construimos con dos resistencias en paralelo de 3 y 5 ohmios, o si lo construimos con una única resistencia de 1,87 5 ohmios. Por eso se puede decir que esta resistencia es equivalente al conjunto de estas dos resistencias. En resumen, en un circuito en serie podemos decir que estas dos resistencias son equivalentes a esta única resistencia de aquí abajo, es decir, la resistencia equivalente de 8 ohmios hace que el circuito de aquí abajo funcione igual que el circuito de arriba con dos resistencias de 3 y 5 ohmios colocadas en serie. Y en el caso de los circuitos en paralelo, la resistencia de 1,87 5 ohmios hace que este circuito funcione igual que es el circuito de arriba pero con dos resistencias colocadas en paralelo de 3 y 5 ohmios. Se llaman resistencias equivalentes porque equivalen al mismo efecto dentro del circuito. El efecto de la resistencia 1,87 5 es el mismo que el efecto que provoca la resistencia en paralelo de 3 y 5 ohmios. Y el efecto de la resistencia de 8 ohmios en este circuito será el mismo que el efecto que provocan dos resistencias colocadas en serie de 3 y 5 ohmios. Si lo que acabamos de calcular lo construimos en el programa Tinkercad, vemos como al construir un circuito con dos resistencias en serie, una de 3 y otra de 5 ohmios y otro circuito con una única resistencia de 8 ohmios, vemos que el efecto de ambos circuitos es el mismo. Recordemos que la función de las resistencias es frenar la corriente eléctrica, frenar el voltaje que llega a la bombilla. Con lo cual, el efecto del voltaje que llega a la bombilla en ambos circuitos es el mismo y lo vemos porque ambas bombillas lucen con la misma intensidad. Por tanto, son resistencias equivalentes estas dos puestas en serie o esta sola de 8 ohmios. Para el circuito en paralelo, recordemos que el cálculo era que estas dos resistencias de 3 y 5 ohmios puestas en paralelo equivalían a una única resistencia equivalente de 1,875 ohmios. Así pues, si construimos estos dos circuitos en Tinkercad, uno con dos resistencias en paralelo de 3 y 5 ohmios y otro con una única resistencia de 1,875 ohmios, vemos que el efecto en la bombilla es el mismo puesto que lucen con la misma intensidad. Por tanto, son resistencias equivalentes. Este es el sentido que tiene el cálculo de las resistencias equivalentes. Conseguir que con distintas combinaciones de resistencias provocamos el mismo efecto en un circuito, el mismo efecto, en este caso, en las bombillas.